¿Te has preguntado por qué los aviones nunca cruzan el Océano Pacífico? Muchos creen que es por seguridad, pero en realidad tiene que ver con la manera que vemos el mundo y un par de factores más. Seguramente la idea de que tu avión falle en medio del mar no es muy buena y para los pilotos es igual. Pero quizás te preguntes, ¿es posible cruzar el Pacífico? Al planificar las rutas, los pilotos tratan de maximizar el número de aeropuertos en el camino. De hecho, las aeronaves actuales pueden volar sin problema por los océanos, algo que puede ser incluso sencillo. Sin embargo, se evita el Océano Pacífico por dos razones muy importantes. Para poder entenderlas, primero tenemos que hacer un breve repaso a cómo conocemos el mundo. Y para eso, iremos directamente a nuestros teléfonos celulares. ¡Hey! Los mapas que conoces no están del todo bien y es porque vemos una versión 2D del planeta. De esta manera, un viaje entre San Francisco a Tokio parece más corto cruzando el Océano Pacífico. Sin embargo, es solo un efecto visual que no representa la realidad. Nuestro mundo es una esfera de tres dimensiones cuyo centro es más ancho por la fuerza producida al girar. Por lo tanto, si revisas la distancia en un mapa 3D, verás que este recorrido es más corto si nos vamos más cerca del polo. Esto se debe a que la Tierra se ensancha hacia el centro y la cantidad de kilómetros a recorrer se vuelve mayor. Sin embargo, este hecho no es la razón por la que los aviones no cruzan el Pacífico. Para poder entender las dos razones principales, tenemos que saber lo siguiente. Los pilotos eligen cruzar a través del Océano Pacífico algunas veces para evitar tormentas y las molestas turbulencias. Esto pasa porque la causa de estos movimientos es el aire caliente que llega del suelo, algo poco frecuente sobre el agua porque distribuye de mejor forma el calor. Otro factor para determinar si es mejor cruzar los océanos son las corrientes de chorro. Estas aparecen en la parte superior de la tropósfera debido a cambios en la temperatura y la presión del aire y pueden alcanzar velocidades de hasta 320 kilómetros por hora. Es por eso que viajar con este viento a favor puede reducir las horas de un viaje o retrasarlo en caso contrario. Entonces, ¿cuáles son las dos razones para no cruzar el Pacífico? Ahorrar tiempo y dinero. Como ves, los pilotos solo buscan llevarte a tu destino de la forma más rápida, segura y eficiente. Gracias. 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 Gracias.